El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud pide al Gobierno una reapertura de paritarias por la preocupación que genera la situación salarial de los trabajadores. Le estamos solicitando al Gobierno de la provincia, y en función al acuerdo realizado en el mes de marzo de este año, que proceda al adelantamiento de las cuotas que han sido pactadas para los meses de octubre y de diciembre. El sueldo que hoy tenemos en el sistema público no alcanza para vivir un mes. Y nosotros no tuvimos una recomposición salarial en lo que va del año de ese porcentaje. Por eso es nuestra solicitud y nuestra insistencia para que esto, no es cierto, pueda ser una realidad, y sobre todo que nos respondan y nos volvamos a reunir para reabrir paritarias. El pedido puntual es seguir teniendo una recomposición, o volver a tener, mejor dicho, una recomposición salarial que vaya a la par de lo que sucede con el índice inflacionario.